Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel y estamos en otro capítulo más de Genshin Game Pack Y el día de hoy vamos a hablar sobre la hermosa, bella Yelan El día de hoy chicos vamos a explicar la guía de Yelan, como funciona y la vamos a definir completamente Para que usted sepa a qué se va a enfrentar, qué es lo que tiene que hacer para sacar el mayor daño de ella Para sacar su mayor utilidad y poder tenerla al 100% sin temor a equivocarse Si bien recuerdo, y les voy a recordar siempre que esta es una guía de acuerdo a lo que yo interpreto Lo que he aprendido sobre el personaje y sobre lo que, pues bueno, es el personaje Ahora, esto puede variar, puede cambiar, claro, por supuesto cada quien puede armar a su personaje como él quiera Y lo puede desarrollar exactamente como él quiera Bien chicos, como tal voy a comentarles rápidamente Vamos a hacer la guía, vamos a hacer el video de la siguiente manera Vamos a hacer la guía de 5 minutos, repito, menos de 5 minutos de cómo armar a Yelan Qué equipo debería ser el mejor que debe llevar Y listo, a partir de ahí voy a empezar a explicar la guía paso a paso, paso completo Me voy a llevar bastante tiempo, así que si usted no quiere ver más allá de eso Pues bueno, lo invito a que, pues bueno, por lo menos de su like, comentario y sugerencia Porque esto me va a llevar un trabajo extra como tal Y pues si me quiere apoyar, pues bueno, ya sabe, está el botoncito de seguir El botoncito de like, el botoncito de unirte Y también recuerden que estamos en la página de YouTube Morado O el Twitch Para que, pues bueno, en la parte de abajo dejo el link Para que usted nos siga allá Y vamos a hacerlo directo después de que este video Se suba Pues bueno, ahí vamos a estar en la página Y probablemente ya estaremos transmitiendo el día de hoy Así que bueno chicos Vámonos a la guía Y empecemos rápidamente para definir a Yelan Venga Bien chicos, vamos a empezar con la guía de Yelan De 5, menos de 5 minutos de explicación De cómo debe ir Yelan Bien, en este caso chicos Yo tengo ajustado que si bien es un personaje que funciona bien con Yelan Debido a que Yelan es como si fuera un Shinkyu Pues bueno, lo vamos a poner en este lado Pero realmente el personaje que debe ir acompañante aquí de Yelan De acuerdo a todas las críticas que hoy le he oído en internet Debe ser Yoimiya Aquí en vez de Sakharosa Deberíamos de tener a Kazuha Y pues obviamente a la Diona Que pues no es mi agrado el personaje Pero bueno, es la que mejor debería funcionar con Yelan Esto debido a que Yelan tiene una habilidad En la cual pues bueno Se ve beneficiada porque todo su equipo sea de multi elemental Bien, además de esto chicos Vamos ahora si rápidamente a poner a Yelan Yelan debe llevar arriba de 30.000 de vida Como pueden ver yo la tengo de 33.000 Porque como ya dije Entre más variados sean los elementos que acompañan a Yelan Es decir, si son 4 elementales diferentes Obviamente contándole a ella Pues nos va a dar un 30% más de vida Bien, además de eso El arma que debe de llevar Yelan Ya sea la que usted haya conseguido Si realmente consiguió la que debe ser de ella Que es la Aqua Simulacra Pues bueno, también nos sirve el desvanecimiento de Crepúsculo Pero si obviamente usted no consiguió ninguna de esas dos Les puede quedar también en buen uso El Arco de Favonius O el Arco de la Esmeralda Que si bien no es el más óptimo Pues esto si tiene el pase de batalla Y si no, pues bueno Pues puede conseguir el Arco de Fabián Bien Estatus que debe de llevar Yelan Para poder funcionar de manera tranquila y normal En el caso de los talentos Pues debe llevar la mayoría de su vida de nivel En este caso en su Ultimate Después la Atadura Que obviamente hace muchísimo daño Y por último Pues bueno Las flechas principales Si bien esto no es importante Hasta cierto punto que lo suba Tome mucho en cuenta Que también es importante que lo suba Porque si va a usar los ataques cargados de Yelan Que se ven relacionados con la Atadura Esto debido a esta parte de aquí Que obviamente al marcar 4 enemigos Perdón Al marcar 4 enemigos Ya va a tener el 100% de activar El cargado de Yelan El cual se activa con ese pequeño objeto Que ven ahí brillando Ahí está Uy, no se ve bien Pero bueno Con ese objeto que se ve brillando Es para que Yelan Pues obviamente cargue un 80% más rápido Su habilidad Como pueden ver Ahí la tenía activada Y se activó más rápidamente Aparte de eso Los artefactos que puede llevar Considero que el mejor set para ella Es el emblema Con que atributos Bueno Deben de conseguir Que tenga 33 mil de vida 33 mil 30 mil de vida Arriba del 50% de probabilidad Arriba del 150% de prueba De daño crítico Y Lo más cercano A 200 de recarga de energía Para que el personaje Vaya super Sin ningún problema En cualquier equipo Ahora Si usted quisiera Por ejemplo Hacerlo en un equipo De hidro Full hidro Donde ella pudiera meter más daño Que más adelante Se los voy a enseñar La guía completa Pues bueno Cambiaríamos Estos dos piezas De el emblema En este caso Dos lugares de la pieza emblema Por dos de la Del set de las profundidades Y cambiaríamos Dos piezas De este set de emblema Por dos del set De El que usa El compañero Shongli Que por aquí anda Que se me pierde siempre Que sería El de Lo olvido El set De la tenacidad Deja armada Y con eso Iríamos nuestra Yelan A DPS Y obviamente El arco También va a cambiar Ya sería el arco A simulacra O el arco Que lleva Nuestro amigo Tartaglia Bien Independientemente De eso Que más debe Llevar nuestra amiga Yelan En el caso De Las armas Pues ya les dije Artefactos Con talentos Las constelaciones Si logran sacar La número uno Que es bastante importante No es que sea tan importante Pero bueno Funciona Y en el caso De las dos Pues bueno Ya está eso Equipos que pueden Con Yelan Pueden ir Bastantes equipos Si usted conoce Bastante bien A Shinkyu Pues básicamente Es lo mismo Si bien cambia Un poquito Porque ella es arquera Y el otro En este caso El otro usa El arma de sacrificio Pues bueno Podría ser ¿Vale la pena Ponerle el arma de sacrificio A Yelan? No No creo que valga La pena ponerle El arco de sacrificio Puesto que Yelan Con el nuevo arco El del evento Le va bastante bien En caso de no conseguir El del evento El del sacrificio Iría bastante bien Así que chicos Esta es la guía rápida De Yelan Si les ha gustado Ya saben Como siempre Comenten Compartan Suscribanse Y nos estaríamos viendo Ahora si En la En la como se llama Nos estaríamos viendo En el video completo Así que chao Nos vemos Hasta la próxima Bye Muy bien chicos Luego de haber visto Esa pequeña intro Llamémoslo así De 5 minutos Explicando lo que es El personaje de Yelan Ahora si Vamos a pasar a explicar Completamente a Yelan A fondo Y que realmente entiendan Como funciona el personaje Bien Empecemos como siempre Por las habilidades de Yelan Para que tengamos conocimiento Tenemos el ataque normal Que en este caso Se llama ataque normal Flecha de subreplicia La cual da 1, 2, 3, 4 ataques Vale Y obviamente Tiene un ataque Por así decirlo Que es en el cargado Que se llama Flecha de irrupción Esta flecha de irrupción Lo que hace Es que cuando Yelan Está fuera del campo 5 segundos Se va a cargar El brazalete Este que vemos Aquí en pantalla De un color brillante El cual nos va a permitir Que podamos hacer Un ataque cargado Súper rápido Es decir Que no vamos a tardar Ningún tiempo En activar ese ataque ¿Cuál es ese? Como pueden ver Yo aquí lo tengo activado Y aquí como pueden ver El ataque cargado Se hizo muy rápido Entonces Si yo no tengo eso Como pueden ver Tardo en cargarlo Miren Tarda en cargarse En la habilidad Pero si yo espero Aquí los 5 segundos Se va a activar Ese brazalete Y se va a poner de color Ahí está Y automáticamente Ya tengo activado El ataque de irrupción O el ataque cargado Ese daño se considera De ataque cargado Por lo cual Hay que tomar en cuenta Esa flechita ¿Vale? Bien Ese es el estado de irrupción Para cuando sea Ataques cargados Bien De ahí tenemos La atadura de salvavida Esta lo único que va a hacer Es que cuando lo activemos Tenemos dos formas de usarlo La manera normal Que en este caso Voy a activarlo Acá de este lado Que es Que nosotros Perdón Esta es la manera cargada Que si yo mantengo La E activada Pues va a correr Y va a activar Esa errupción O una cuerda Alrededor de los enemigos Y al final Va a explotar Esa cuerda Puedo hacerlo De dos maneras La primera es Hacerlo Simplemente apretarlo Una vez Corre tantito Y le pega un objetivo ¿Vale? Y como pueden ver Lo eliminan Si yo hago lo siguiente Y espero unos cuantos segundos Y la activo De manera corrediza Pues básicamente Lo que voy a hacer Es correr Y aplicarse a varios enemigos Con lo cual Va a explotar Como pueden ver Y ahí le va a pegar Y obviamente va a generar Más partículas Tomando en cuenta Que esto toma bastante tiempo En activarse Por así decirlo Porque tienes que estar Un momento Activando la E Y pues bueno Pues vas a perder tiempo En hacer daño Con otros personajes Por lo cual Recomiendo solamente Si vas a llevar DPS a Yelan Para sacar el mayor provecho De esa habilidad Además de Obviamente sacar partículas Si puedes hacerla Y están los enemigos cercanos Juntándolos Con un personaje Como puede hacer Sacarosa Pues va a funcionar Mucho mejor Para Yelan Y no va a tener que correr No vas a perder tanto tiempo En precisamente Ir alcanzando A los enemigos Bien Aparte de eso Tenemos lo que es Dado clarividente El dado clarividente Funciona más o menos Como funciona Shinkyu Por lo cual No hay ningún problema De que usted no lo pueda entender El dado clarividente Básicamente es un dado Que se va a poner Al lado de Yelan El cual Cuando tú hagas Ataques básicos Pues va a coordinar Un ataque de agua Con el ataque básico De campeón Que esté en ese momento En juego Por lo cual El dado no se desvanece Si Yelan Se va afuera Del campo de batalla Por lo cual Está bastante bien Como pueden ver Aquí voy a activar el dado Voy a poner por ejemplo A Jutao Que si bien no funciona Porque Jutao va más a cargados Si que está atacando Como pueden ver El dado está atacando Al enemigo Y les está haciendo Ataques de agua Este daño O este daño Pues se va basado En la vida máxima De Yelan Por esa razón Yelan debe de ir Para empezar Debe ir con Cuatro compañeros Diferentes De diferentes elementos Y debe ir también Con Full vida Es decir Debe llevar Una cantidad Por lo menos De 30 mil De vida Con lo cual Va a beneficiar Esta habilidad Como pueden ver El daño que hace Es a través De la vida Y no por otro Estatus Lo mismo Con la cuerda Se va a vida Va el daño En función de la vida Ahora Los ataques normales Estos si van En función del ataque A excepción De la flecha Irruptora Que hay que tener cuidado Que esto también Obliga a que Yelan vaya a full vida Esa es la parte De las habilidades Pasemos a los talentos Bien chicos Ahora me toca Explicar lo que son Los talentos de Yelan Bueno yo así los interpreto Aunque estos realmente Son talentos de Yelan Vamos a hablar De estos tres Que están aquí abajo Bien control estratégico Hace un momento Ya lo expliqué Pero lo expliqué En base a la habilidad De dado clarividente El día de hoy Pues voy a explicarlo Pues por así decir Lo voy a explicar En este video Que el control estratégico Lo único que hace Es que cuando en el equipo Haya uno, dos, tres, cuatro Personajes de tipo elemental Distinto Estos contando Contando el elemento de Yelan Por lo cual ya tenemos Desde base uno Por lo cual tendríamos Un 6% más de vida máxima La persona que Yelan Va a ganar Entre 6, 12, 18 y 30% Respectivamente Si hay cuatro elementales Dentro del equipo Como pueden ver En este caso Mi Yelan tiene 33 mil de vida Vamos a ver si esto cambia Debe bajar de 30% A 18% Si quito alguno De los elementos Como pueden ver Tenía 30 mil Vamos a hacer el ajuste Nada más para que usted lo vea Vamos a quitar algún personaje Por ejemplo Vamos a quitar a Yelan Lo quitamos de aquí Y Yelan Automáticamente debería perder vida Como pueden ver Se queda en 32 mil de vida Por lo cual Si se nota Cuando el personaje Pues obviamente Está activando su habilidad Vamos a quitar otro Para que se vea nuevamente Y veamos que realmente Si está perdiendo Pues prácticamente Parte de su vida El personaje Por lo cual pasó De 32 a 31 Y vemos aquí Pues el personaje Que obviamente Está perdiendo su vida Como pueden ver Ya bajó a 31 Ya no está en 33 34 Precisamente porque Está perdiendo Esa capacidad De vida Bien Dicho lo anterior Vamos a hablar Sobre su siguiente talento ¿Vale? Adaptación de maestra Esto lo que va a hacer Es que mientras Dado intrincado Es decir Dado intrincado Es la habilidad De dado clarividente O sea el dadito Que pone al lado de ella Como las espadas De Shikyu Pues bueno Dado intrincado Es la habilidad Que pone aquí al lado ¿Vale? Por lo cual dice Adaptación maestra Dice Cuando el dado intrincado Está activo El daño de tu personaje Se aumenta en un 1% E ir aumentando En un 3.5 adicional Por segundo Hasta un máximo de 50 Esto que quiere decir Mientras el ultimate De Yelan Este activado Cualquier personaje Que haga cambio Con ella Incluyendo a ella A lo largo De que vaya pasando El tiempo Y dure la habilidad Pues va a aumentar Entre 1% Inicialmente A 3.5 adicional Por segundo Recordemos que la habilidad Aproximada de Yelan Dura 15 segundos Por lo cual Si es 3.5 Estamos hablando De que 4 veces Se va a multiplicar Ese 3.5 ¿Por qué? Porque 3 por 4 son 12 3 por 5 son 15 Pero recordemos Que es 3.5 segundos Con lo cual Estamos hablando De que 4 Nos estarían dando 2 segundos más Con lo cual Serían 14 segundos Nos sobraría uno por ahí Con lo cual La habilidad solamente Daría un incremento De 4% Perdón De 4 veces 3.5 ¿Vale? Que sería 3 por 4 Son 12 12.5 4 por 5 son 20 Son 14% Aproximadamente Por segundo Perdón Por segundo Lo estoy borrando ¿Vale? Por segundo O sea que Serían 3.5 Por 15 Más o menos Estamos hablando Un 30 40% Algo hace aproximadamente No estoy sacando No estoy sacando las cuentas Exactas Porque estoy usando La calculadora Pero bueno Estamos hablando De que si es un incremento Bastante alto De daño Que vamos a hacer Con el personaje Por lo cual Vale bastante la pena Tener siempre activada El dado claro y vidente Para que el compañero O los compañeros de Yelan Pues permitan Se puedan beneficiar De este aumento ¿Vale? Con lo cual Está bastante bien Si dejamos a Yelan En equipo O está fuera de este Golpeando Es decir Hablado de esto Por ejemplo Que dejó a Yelan Yelan Está pegando Por ejemplo Cambió a En este caso A Jutao Que obviamente Jutao no se va a ver Beneficiado En los cargados Por esto Pero bueno Ahí está El efecto Bien Dicho lo anterior Pasemos al último Talento de Yelan El último talento De Yelan Chicón Se llama Jugada táctica Si bien parece Un talento Que no es importante Es uno de los mejores Talentos Para la exploración De envío De misiones ¿A qué me refiero? Vale Yelan aumenta Un 25% De las recompensas De la expedición Recuerden que hay personajes Como los siguientes Que voy a mostrarles Los cuales mandamos A una expedición En esas expediciones Por ejemplo En este caso Está Bennett Bennett Nos reduce el tiempo Un 5 Un 5 horas Por lo cual Pues hay otros personajes Pero en el caso De Yelan Lo que va a hacer Es que estos 5 mil O en el caso De que usted escoja Materiales O en el caso De que usted escoja Otra cosa Pues va a traer Un 25% Más de esas recompensas En este caso Si hablamos de dinero El 25% Más de recompensa Estaríamos hablando De 1250 de dinero Con lo cual Aproximadamente Pues va a traer 6 mil 250 de dinero Si bien no es mucho Es bastante mora Para aquellos que necesitan Mora Por lo cual Vale bastante bien La pena Que tengamos A Yelan Ahora en el caso De los materiales Si normalmente Debería ser Entre 7 u 8 Metales Que traiga Pues bueno Pues traerá Que se yo Unos 2 o 3 Metales más Con lo cual Está bastante bien También Y esas son Los talentos De Yelan Espero que les haya servido Y pasemos al siguiente apartado Bien chicos Pasemos al apartado De las constelaciones Súper importante Si bien no tengo a Yelan Recuerden que esto Es situacional De acuerdo a lo que yo he leído El personaje En un futuro Pues obviamente Si sabemos más de esto Pues les informaré O haré otro video actualizado De Yelan Con lo cual Está bastante bien Bien Vamos a hablar Sobre la primera habilidad Esta la discutí Mucho tiempo Con mis suscriptores Yo pensaba Que básicamente Era una habilidad Que aumentaba La cantidad de ataduras Que hacían los personajes Pero no Lo único que va a permitir Esta habilidad Es que yo puedo usar Dos veces ataduras Es decir Use esto Y me queda una segunda Tipo como lo que hace Xiao Por lo cual Está bastante bien Entonces En este caso Por ejemplo Aquí se me acabó La habilidad Y si tuviera Esa constelación Pues podría tirar Una segunda vez La habilidad de Yelan Que sería la de atadura Con lo cual Estaría bastante bien El personaje Por esa parte De la constelación En el caso De la constelación Número 2 Quiere decir Que cuando el dado Intricado Está activado Y se genera Un ataque coordinado Pues lanzará Una flecha de hidro adicional Que inflige Daño hidro equivalente Al 14% De vida Yelan Esto es que Que es lo siguiente Básicamente Que cuando yo active El ultimate Ya Va a estar activando Una flecha Similar a esta O alguna flecha Pues que permita Hacer un daño Y va a incrementar El daño De esa flecha No sé si exactamente Lo tirará Cada vez que hagas Perdón Cada vez que hagas Un ataque coordinado Para aparecer de si Cuando el dado Es dedicado Activa Ah vale O sea Vamos a estar haciendo Un ataque extra Con el ultimate Aparte de los normales Que ya ha hecho Pero solamente puede ocurrir 1.8 segundos O sea que van a ser Como 3 o 4 ataques más En lo que dura La habilidad Del ultimate De Jelan Bien De ahí tenemos Intercambio encubierto Esto parece una tontería Pero funciona muy bien Por ejemplo Con personajes Como puedan ser Jutao Y ojo por aquí Que va a funcionar También Con Kukishinobu A que me refiero Cuando Por cada enemigo Que Jelan Marque con la cuerda Con la cuerda De salvavidas Esta cuerda Que está aquí Como pueden ver Hay una rayita azul Esa cuerda Marca a los enemigos Cada vez que marque A un enemigo Recuerden que Puede marcar varios Con lo cual Si marca A 4 enemigos Como mínimo Y máximo Pues Él les va a dar Hasta un máximo De 40% De vida Ojo con esto Si por ejemplo Tomando una referencia A Jutao La tenemos Con menos vida De la que debería tener O menos del 50% Jelan le va a dar Que cosa Un 40% Cada vez que active Esa habilidad Por 25 segundos Con lo cual Jelan Les va a estar aumentando Tanto a ella Como a los miembros Del equipo Todos aquellos miembros Del equipo Por eso puede ir Kukishinobu Y Jutao con ella Por así decirlo Con esta constelación Para incrementar En el caso de Jutao Recuerden que Jutao A menor vida tenga Basado en su vida máxima Más daño Va a hacer Por lo cual Si le incrementa la vida Quiere decir Que va a incrementar Su barrita Por lo cual Va a tener Una mayor cantidad De vida ajustado Con lo cual Va a tener Una cantidad Mayor de daño Y en el caso de Kuki Pues a mayor vida tenga Más curación Creo que va a hacer Pero esto todavía No me acuerdo Hasta que yo haga La guía exactamente De Kuki Pero si me acuerdo Que Kuki Tiene algo que ver Con su vida Por lo cual Está bastante bien Esa parte Y por último Tenemos la habilidad Que va a volver DPS A Jelan Y digo DPS Porque tras usar El dado Clarividente Es decir El dado En este caso Subultimate Jelan va a tener Una especie De talento Habilidad Que se llama Planificación Táctica Obviamente En este estado Va a ganar Que sus ataques Normales Se conviertan En flechas Irruptoras Especiales Con una característica Similar A las de las flechas Irruptoras Normales Obviamente Estas van a Inflictir 156% De daño Y este daño Se considera Daño De ataque Cargado Por lo cual Básicamente Vamos a estar Haciendo Todo el tiempo Esto Metes La ultimate De Jelan Con la C6 Y vas a poder Estar lanzando Flechas Irruptoras Como idiota Con lo cual Pues prácticamente Ya la vuelve DPS Y la vuelve Un personaje Que va a hacer Daño A agua Casi siempre Esos son Sus Contelaciones Chicos Y espero Les haya servido La información Y pasemos Al siguiente Apartado Bien Chicos Aquí vamos A hablar Sobre los Artefactos Que puede Llevar Si bien Todo el mundo Está recomendando Inclusive El propio Mihollo Recomienda El set De emblema Para Jelan No necesariamente Es el único set Y es la única Verdad Que se tiene Recuerden Que hay Cinco Artefactos Hay Habilidad Hay Verdon Estadísticas Al azar Con lo cual Usted puede Formar un personaje Inclusive Con piezas Que no tengan Que ver Con un set Específico Y obtener Una cantidad Bastante buena De daño Lo único Que le dan Los artefactos Y la serie De cuatro Piezas Son ciertas Habilidades Que obviamente Así tienen A piezas De ese set Completo Con buenos Estatus Pues bueno Van a obtener Un bono Más de daño Que con piezas Al azar No obtendrían Que otro set Puede llevar Jelan Yo no tengo El set De emblema Farmeado Voy empezando El juego Y pues no sé Que farmear Y de acuerdo A los personajes Que tengo Pues no necesito Farmear Por ejemplo El set De emblema Todavía Porque no tengo Por ejemplo A Raiden No tengo No sé Otros personajes Que puedan usar El set De emblema O el set Reminiscencia Porque es el otro set Que sale En ese dominio Si bien Eso lo haría Inrentable Precisamente Porque por un personaje No vale la pena Ir a farmear Un dominio A menos que ya Tengas Bastantes Personajes Y armados Pues bueno Que otro set Me podría convenir Otro set Que pudiera servirle Chicos Y voy a sonar Un poquito raro Y probablemente Que a nadie le guste Pueda que sea El set De agua Que por ejemplo Lleva a Tartaglia Esto no quiere decir Que el set Sea malo Que no lo pueda usar Yelan Si bien Este set Es muy bueno Y considero que sería El mejor set Para ella En Constelación 6 Debido a que Pues obviamente Va a estar pegando Ataques de agua Muchísimos En el caso De las habilidades Elementales Y el ataque normal Y el ataque de cargado No son lo que beneficia Yelan Por lo cual No podría ir Completamente El set De las profundidades En menos de Constelación 6 Ahora Si hablamos De cuales Si podrían ser Los que combinarían Podríamos ponerle Dos piezas De profundidades Y dos piezas De Del set De Tenacidad De la geoarmada ¿Por qué? Porque tenacidad De la geoarmada Me da 20% De vida Y el set De Agua Me da 15% De bono De daño Agua Recordemos Que la ultimate De yelan Que es lo que más Importa de ella Nos mete Mucho daño De agua Con lo cual Estaríamos potenciando Su ultimate Y además Recordemos Que yelan Su mayor daño Proviene de la vida Máxima Que ella tiene Por lo cual Pueden llegar A funcionar También Pero bueno El mejor set Hasta el día de hoy Salvo que salga Alguno en el futuro Va a ser El del emblema Del destino Por lo cual Pues bueno Ahí está Pudiera haber Otras variantes Pudiera haber Otras variantes Que pudiera ser Que usted Pusiera Dos piezas De agua Y dos piezas De gladiador Para hacer más daño Pero esto es más Para una yelan Dps Por lo cual No recomiendo Pues ponérsela Aún así Yelan Con tener Puro emblema Va a ser un personaje Que puede ir a dps Sin ningún problema Y esto debido A que ya lo he probado Y no pasa nada Se ve beneficiada Por ejemplo De sus compañeros Con lo cual También se vería Bastante bien protegida Si aunque no lo usemos De esa manera Así que chicos Eso es por parte De los artefactos Vayamos al siguiente apartado Bien chicos Pasemos a las armas Que pueden usar O las armas Que debería usar Yelan Para sacarle El mayor provecho Va a haber una serie De armas Que les voy a mostrar Las cuales Mayormente Van a funcionar Cuando Yelan No está en el campo Y trabaja como un sub dps Las cuales serían Obviamente Su arco principal El aqua simulacra Tendríamos El mejor arco Que podría ser Para soportear a ella Que sería La energía del fin Y esto es por el 20% Que da Como si fuera El sed de nobleza Para sus compañeros De ahí tenemos El arco de favonius Que también sería Mejorcito De ahí tenemos El fighting twilight Que en este caso Lo ponen debajo Del de favonius Por la cantidad De partículas Que podría generar Pero recordemos Que las partículas Estas que generan Solamente se generan Cuando el personaje Que yo sepa Está en el campo Y está pegando Por lo cual No lo recomendaría Mejor Que el fighting twilight El fighting twilight Es el del evento El nuevo que están dando Es el arco del crepúsculo Por lo cual considero Que es mejor El arco del crepúsculo Que el favonius En ese sentido Pero bueno Eso ya depende De los arcos Que usted tenga De ahí tenemos El strickler Que es este arco Que está aquí Que básicamente También incrementa El daño De las habilidades Y del ultimate Por lo cual Está bastante bien Si lo logramos tener Y obviamente Lo único malo Sería que el ama Tiene maestría Pero eso también Afecta como tal Al daño que haces De vaporizados Y de cualquier elemento Que haga reacción Con agua Por lo cual También le viene bien De ahí tenemos Por último Y no menos importante El arco De el pase de batalla O el arco No virilicente El cual pues obviamente Va a incrementar La probabilidad de crítico Que eso es muy buena Para configurar Yelan Cualquier arco O arma Que de problema crítico Pues va a permitir Que Yelan Se configure Bastante bien Por lo cual Lo veo como Una opción Para llevarla DPS Bien Una vez Explicado esto Pues bueno Vamos a hablar Un poquito más Acá de los arcos Porque son los que yo tengo Yo quería enseñarle El arco a simulacra Y el otro Porque obviamente No los tengo Otros arcos Que pudieran servirle El ala celestial También es muy bueno Porque aumenta El daño crítico Y aumenta la probabilidad Lo cual le viene Bastante bien Muchos también Recomiendan El arco de sacrificio Pero no considero Que Yelan No necesite Porque al terminar La rotación Lo mismo que le pasa A A como se llama Camisato Ayato Pues básicamente Ya tiene su habilidad Cuando hace la rotación De los cuatro personajes Por lo cual No recomiendo No recomiendo que lo lleve Pero si usted lo quiere poner Pues está bastante bien Fuera de eso Cualquier otro arco No considero que sea bueno El stringler Que sería este que está aquí Que es el que yo les dije Hace un momento El stringler Que aumenta el daño De la habilidad Y el ultimate Está bastante bien Con la pega De que obviamente Va a ser a maestría Tendrías que cambiar Un poquito Yelan ahí Aquí me falta otro arco Me falta el arco De Tartaglia Que también podría funcionar Bastante bien Que no lo mencioné aquí Entre otros arcos Que pues bueno Podrían funcionar De cinco estrellas Fuera de eso El último Pues sería Como ya dije El arco de la cazadora O el arco de pase batalla Pues aumenta Al golpear enemigos Con ataques normales Y cargados Hay un 50% De probabilidad De hacer Un ciclón Infleja un 40% De daño Con los ataques De daño normales Por lo cual Pues bueno Si lo subimos a R5 Pues va a hacer más daño Al final Bueno Esa es la parte De las armas La mejor arma Consiguido De free to play Que puedas conseguir Sería el desvanecimiento De crepúsculo Pero si se te va el evento Y no lo conseguiste Pues bueno El arco de fogonius También sale En el pase batalla Sale tirando gachapones Con lo cual También viene bastante bien Ese arco Así que vamos Al siguiente apartado Bien chicos En este apartado Vamos a ver Los posibles equipos Con los cuales Puedes armar a Yelan De antemano Les digo Que son equipos Que yo he buscado Que considero Que pueden funcionar He hecho un poco De investigación Perdón por ahí Por el raspero Tengo gripa Son equipos Que pueden funcionar Y a la vez Son equipos Que usted puede encontrar Os voy a enseñar El equipo Más free to play También Y el equipo Pues obviamente Que debería ser El que debería Llevar de la ampada A sacar su mayor potencial Repito Son solamente Cuestiones Que yo he investigado Y considero Que son buenos equipos Además de haber probado Uno u otro equipo Antes de este video Pero cada quien Puede armarla Y llevarla Como usted quiera Bien Equipos que pueden Venir bien Con Yelan Fácil y rápido Todos aquellos equipos Que puedan ir Con Fischel Y Yelan Son aceptables Pero en este caso Por ejemplo Podemos poner doble agua Para obtener Esa velocidad De recarga de energía Si bien La consonancia No ayuda muchísimo Más que a Shinkyu En este equipo Y pues bueno Ya tenemos a Shongli Para cubrir Pues puede ser Que Shinkyu Nos termine curando Por lo cual Viene bastante bien Además de la recarga De energía De estos dos personajes Además de que Los dos atacan Con la misma habilidad Similar Solamente que Shinkyu Con espadas Y Yelan Con el dado Fischer También ataca de lejos Con lo cual Tendríamos un equipo De ataque a distancia Más la protección De Shongli Y vendría perfectamente bien Sin ningún problema La única pega Es que las Las consonancias elementales Pues no es que Les den un beneficio Como tal Otro Otros Combo Que podría funcionar Si no queremos A Shongli Por así decirlo En medio Podemos llevar A Yelan Recordemos que Queremos La ventaja de vida De los cuatro elementales De Yelan Podríamos llevar A Yelan Fischer Sacarosa Y Bennett Sacarosa Para juntar Venet Para aumentar El daño Fischer Para aumentar La reacción O mantener Electrocutado A los enemigos Conforme a la ultimate De Yelan Con lo cual Podríamos tener A Yelan Bastante bien Como DPS Sin ningún problema Vale Otros equipos Que pueden llevar A Yelan Como sub DPS Si lo queremos llevar Es todo aquel equipo Que pueda ocupar Por ejemplo El lugar De Jutao De los tipos fuego Por ejemplo Aquí podríamos meter En este caso Si queremos Yo no sé Que también funcione Porque esto Si no lo he probado Podemos meter A Diluc Como ya dije Aquí la que realmente Funcionaría Sería Joymi En vez de Jutao Debido a que Joymi ya mete Muchos ataques básicos Y Yelan Activa su ultimate Basado en los ataques básicos También puede llegar A funcionar con Jutao Pero el problema Con Jutao Es que tendría que hacer Un ataque básico Antes de cualquier Cargado Con lo cual Pues no vamos a poder Aprovechar al máximo Por así decirlo El 100% Del daño De los cargados De Jutao Esto porque vamos a perder Un poquito de tiempo Y probablemente Terminamos perdiendo Uno o dos cargados Máximos Y nos sacaríamos El mayor partido De Jutao Pero en cuanto a Zacarosa Pues obviamente Para juntar Bajar resistencias En cuanto a Diona Usted se preguntará Por Diona Nuevamente entramos Con la consonancia De los cuatro elementos Por lo cual Estaríamos activando El máximo de vida Con lo cual Estaríamos activando El máximo de daño Que puede hacer Yelan Basado en Ese talento También tenemos Lo más Free to play Por así decirlo Que usted pudiera Encontrar Que en este caso Sería Beido Fischer Y Sayu Porque Sayu Porque Sayu Se mantiene En el lugar Donde está Yelan Beido Se mantiene Cubriendo A Yelan Con el escudo Y Fischer Pues ataca A distancia Con lo cual Yelan No tiene que Acercarse A los enemigos Hasta cierto punto Salvo cuando Sayu Tenga que pegarles Y obviamente Va a generar Muchas partículas Debido a la Consonancia Electro Vale Estos cuatro equipos Que yo les muestro Chicos Bueno aquí está Lo de la consonancia Electro Que pueden ver Que obviamente Va a aumentar La cantidad De partículas En el doble Y obviamente Va a reducir Los efectos De superconductor Sobrecarga Y electrocarga Vale Cualquier efecto Que tenga relación Con la electricidad Por lo cual Chicos Son equipos Que yo les muestro No son los únicos He encontrado Algunas otras variantes Pero considero Que son equipos Que fácilmente Se podrían formar Exceptuando el de Jutao Porque pues Obviamente Es un personaje De cinco estrellas Y es complicado Conseguirlo Y lo mismo pasa Con Shambi De ahí en fuera Podríamos inclusive Hasta poner aquí Un Bennett Ya Iría también Bastante bien Porque la cantidad Chicos Os voy a dar Una pequeña prueba De cómo funciona Yelan Cómo debería Sacarse el mayor provecho Yelan Tomen en cuenta Siempre La habilidad De salvavidas Porque es cuando Está activado El brazalete Este se puede activar Después de que la cuerda Salva vida Haya pegado A por lo menos Tres enemigos O dos enemigos Recuerden que Por cada enemigo Que golpea Da un 34% De probabilidad De que se active Por lo cual Con tres Ya debería O con dos Debería tener Una probabilidad Muy alta De activarse Si bien el equipo Que tengo chicos Aquí No es el mejor Equipo para Yelan Y probablemente Termine muriendo O no en el video No lo sé Es el equipo Más free to play Que la página Game with Como siempre Les dejo el link Allá abajito O me lo pueden Preguntar en directo Yo les paso el link Con mucha confianza Que yo me guío No quiere decir Que la página Tenga el mejor Armado free to play Probablemente Podría ser Aquí en vez De poner A Beido Podríamos poner A Xinjiang A Xiangling Poner también Por ejemplo A Sinkyu Entre otras combinaciones Esto solamente Es un ejemplo Para que ustedes Vean el gameplay De cómo funciona Yelan Con todo lo que yo Les he mostrado Así que vamos a darle Me callo aquí Y les dejo que disfruten Del video Mientras yo me concentro Para hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!